Buenas tardes, buenos días o buenas noches a la hora que me estén viendo. Saludos, bendiciones a todos. Este es Rambito, el que está trepado en la puerta. Son unos niños que conocí hace mucho tiempo y yo siempre les quise enviar algo y les envié una pequeña ayuda. Ellos son muy felices y agradecidos junto a su mamá y su hermanita. Le envié a los tres porque no le podía enviar a uno solo. Se ve mal enviar solo a un solo niño y a los demás. No, me puse en su lugar y le envié a los tres. Están estrenando su nueva casita con la ayuda de muchos amigos que le ayudaron a través de otro canal. Y yo le ayudé mediante la colaboración de Melissa, que ella entrega ayudas a las personas necesitadas. Y como viven cerca, yo me comuniqué con ella. Gracias. Gracias. Gracias.